¿Cómo lo ha tratado a la sexta? ¿Qué? 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 ¿Quién te? ¿Más doros? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Ahí se ve que lo ha tratado a la sexta? ¿Puta? ¿No ha tratado a la sexta? Ah. ¿Cómo se puede empujar con el azuelo ahí? Ahí más abajito es algo del goma. Ahí va a estar con los amantes. Ah, para allá le damos. Sí, para allá más abajito. Ahí vamos a bajar nosotros, ya vamos a llegar por ahí. Va. Ahí se mire calmado al agua, algo otro ahí tiene el azuelo. ¿Ale? 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 ¿Qué quieres? ¿Ale? 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 Ahí está la primera, ya. ¿Y por qué no la posa lella, tú? No, no callen así las, cabrón. ¿Te estás tomando? Sí. ¡Ale, ale, ale! Ahí está. Ahí está. Ahí no es chela, va. Así es la que ha agarrado Eugenio arriba. ¿Ale? ¿Ale, ale, ale? ¿Qué ha agarrado Eugenio? ¿Qué ha agarrado Eugenio? ¿Qué ha agarrado Eugenio? ¿No? ¿Y no es chelio? En капitele Eugenio. Ahí está la mujerita. por allá hasta arriba haciendo tamales a ella se la trajeron y estos bichos los conoces? ah? bueno pues aquí vamos a hacer un tiro ahorita a ver que tal nos va aterrallamos una espina ahí esta un buen aterrallazo vamos a bajar para allá, vamos para ver porque no podemos ir ah no hombre no te cajeron pero vos decís que no te da señal y a mi si me da señal a ver pero yo por eso lo apague a mi pero yo si te llamaba y nada pero los primeros ya han hicieron pero los primeros ya han hicieron pero los primeros ya han hicieron vamos a bajar a bajar aquí y si te que pegas es que las buchas andan pegando ahí y si te que pegan un poquito si caballo se mire que se menea ah mira ah 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 k eh ah 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 No, 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 no.